Opa Opa Yo viajé un corrá Y pasó aguarrilla Y pasó aguarrillo Opa Yo viajé un corrá Y pasó una potra Y con su putrillo Shura, shura Hey, I can hear you humming Shura, shura Hey, I can see you coming Shura, shura Hey, I can see you coming Shura